Continuamos nuestro recorrido en Corabazos, la central mayoriza más grande del país. En estos momentos nos encontramos con el señor Jesús Garzón, quien es transportador y nos va a hablar un poco de cuál es la problemática que ellos viven día a día, con el aumento de los precios, la temática de los peajes y sobre todo ese incremento que se ha venido gradualmente con el precio de la gasolina. Si bien usted nos contaba que su vehículo se mueve con ACPM, ¿qué tanto se han afectado sus compañeros con el precio de la gasolina? ¿Qué golpe tan fuerte significa eso para el bolsillo de ellos? Se ha encontrado bastante harto, pesado por el zumo del combustible, de la gasolina, de los trancones. Nosotros nos afectan porque venimos transportando alimento de granada de muchos lados y pues habían dicho que, por ejemplo, que iban a cerrar los peajes, pero ahorita me dijo, ese es un compañero que abrieron ahorita a medianoche para cobrar otra vez los peajes y ahorita pues con esto afecta mucho pues el medio de transporte porque mucha dificultad para llegar aquí a Bogotá. ¿Qué tanto sufren ustedes los transportadores? Primero con el tema del precio, ¿qué tanto pueden gastar ustedes en tema de combustibles y peajes? Se puede gastar, se está gastando 300, 400 entre ACPM y peajes, lo que se hace en un viaje y muchas veces se gasta más porque, por ejemplo, son tres días para llegar aquí a Corabastos. ¿Cuánto tiempo, cuánto gana usted mensual aproximadamente en sus viajes y qué tanto menos pueden llegar a ganar con el tema de los bloqueos en las vías, por los derrumbes, por el tema de los peajes? Pues de ahí cuando está normal se gana uno millón quinientos, pero con lo que ahorita está sucediendo se puede ganar un millón de pesos no más, hasta menos. ¿Por qué? Porque si se hacían tres viajes semanal, ahora no se puede hacer sino por ahí uno o dos viajes. Don Jesús, ¿cómo es la vida del camionero? ¿Qué tan importante es esa labor para los colombianos? Pues lo importante de los colombianos porque se le trae el alimento aquí para muchos, no solamente para aquí para Bogotá, sino para muchas partes, porque de aquí sacan el alimento para muchas cadenas de, para afuera de Bogotá, sí, entonces eso es importante. ¿Cuál es la reacción de su familia? ¿Su familia vive preocupada por esas labores estos días en los que usted dura horas y horas manejando, inclusive exponiendo su vida en las carreteras? Sí, señor. Pues se preocupan mucho y le piden mucho a Dios porque eso depende de la vida de Dios y de qué, de uno, de las carreteras, porque está muy afectado. Eso porque ahorita inclusive cierran las vías y de pronto le toca aquí, no alcanza, le toca quedarse en las carreteras hasta donde den las vías, porque ahorita, por ejemplo, no está lloviendo y no hay trancón ahorita y cierran las vías de todas maneras, entonces nos están afeitando eso. Los precios como para los llanos también están económicamente muy caros, están costosos, porque le van a cobrar una libre de cebolla hasta 3.000 pesos, 4.000 pesos y eso afecta mucho porque eso incrementa los precios, sí, señor. Muchísimas gracias. Como pueden ver ustedes, el día de hoy se van a llevar a cabo varias manifestaciones por parte de varios gremios, entre los que resaltan los camioneros por el alza gradual que ha tenido el precio de la gasolina, que ha afectado a estas personas que día a día pasan horas en las vías nacionales para llevar los productos que consumimos en nuestros hogares de manera segura. Sin embargo, ellos no se sienten escuchados, no se sienten entendidos por parte del gobierno nacional y sumado a eso, una labor que tiene muchas horas, tiene muchos sacrificios, como lo es dejar la familia de un lado y que estas estén preocupadas por todo motivo de que puedan sufrir accidentes en el camino, situaciones de inseguridad y aparte de eso, duran varias horas encerrados, como lo que ocurrió durante el derrumbe que produjo el cierre de la vía al llano. El pedido de los camioneros hacia el gobierno nacional es que reconsidere cada una de estas medidas, teniendo en cuenta que antes ganaban 1.500.000 pesos y ahora escasamente están llegando al millón de pesos que es el equivalente menor a un salario mínimo mensual vigente.